hola hola a todos dios me los bendiga hoy estamos aquí en un vivero se los quiero mostrar precios y cuidados de las plantas para la primavera estamos festejando el día la madre con mi hija me dijo que podríamos con una plantita entonces vamos a ver cómo nos va estamos caminando y sin transporte estamos caminando no podemos dar plantas grandes y el presupuesto también es pequeño entonces vamos a ver aquí empezamos con las rosas hermosas miren ese color tan hermoso precioso que hermosa de verdad me encantaron este color de esas rosas yo tengo pero no este color aquí hay otras rosas hermosas que vemos más comúnmente en la calle las veo yo aquí también están las aquí estamos viendo las orquídeas hermosas y todos tamaños y precios están hermosas también vemos este es un tallito de bambú y está solito y viene esta forma con una especie de materita plástica de esta forma lo venden y cuesta 10 bueno digamos 12 dólares más o menos este tallito de bambú está hermoso ahora aquí está esta orquídea me enamoró el precio un poquito no lo que esperaba no que voy a llevar el precio y también está un poco pesada para caminar con ella está muy cerca del vivero quisimos caminar bueno aquí están unas flores preciosas están están por la área donde nosotros vivimos y más orquídeas grandes gigantes miren qué hermosas orquídeas están hermosas yo me las quiero llevar todas miren qué lindo los lirios preciosos de todos los colores yo tenía blanco el año pasado me dieron para el día de la madre pero estos son de varios colores miren qué lindas estas flores estas están predominando la área donde nosotros vivimos y son hermosas la planta es preciosa al final se las voy a dejar es linda hermosa y crece mucho de una variedad como de hoja ruta está preciosa vale como 19 dólares si no está hermosa aquí está el nombre monstruera avanzón esta es otra preciosidad miren qué belleza tiene los precios similares mira la cadena hermosa de verdad que ésta me enamoró está preciosa qué tal te parece a ti cuéntame déjame tus comentarios aquí en el canal miren qué belleza de arreglo qué les parece un arreglo así a mí me encanta a mi hija no pero a mí me fascina bueno y aquí hay otra variedad preciosa diferentes precios miren los cómo se llaman estos se llaman estas son las violetas ellas hay que ponerles agua todos los días y resisten el sol que les quiera dar ellas no son de mucho sol y son hermosas preciosas y toda cantidad de variedades más de 600 variedades miren qué preciosidad y variedad hay aquí en un tipo hermosa también quiero mostrarles estas casitas para los pajaritos decoran el jardín a la vez se ven preciosos ay de verdad me encantó precioso verdad cómo se verá de lindo un jardín aquí está uno de mis regalos esta es una de las que cogí yo esta suculenta preciosa y el precio muy barato bueno aquí están otras plantitas pero me enamoraron preciosas miren qué tal qué les parece usted estas plantas tan espectaculares la que les acabo de mostrar es la manda estas son otras especies de violetas preciosas variedades hermosas pero qué variedad mucha hora y en esta tienda y están hermosas qué tal les parece tiene un comentario está precioso hermoso mejor dicho yo me las llevo todas si pudiera estos son los caladios hermosos los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento proclama la obra de sus manos salmo 19 1 la naturaleza nos revela la belleza la gloria el poder la sabiduría la presencia de la creatividad y sobre todo su cuidado amoroso de dios las gardenias también dicen novios hermosas ya vamos a una variedad que no ha visto preciosa su hoja bueno todos están hermosos en colombia hay muchas las reñas esta es otra clase de florcitas miren qué hermosos parecen violetas creo que un violeta y hay mucha variedad de marciada de todos los colores hermosa verdad bueno este es un sueño de planta me encanta lo que mi abuela tenía cuando estábamos pequeñas me recuerda que jugamos con ella y lo poníamos en la nariz tiene una especie de oye mira qué distrito que puede pegar en la nariz no te voy a dejar de ser muy fácil y fascinada no estoy bien en esta parte la importa nunca la oja la oja es hermosa mira Está bien cerca Wow Pero mirela como en mente la cabeza A ver Emily Salíte de aquí bebé Vamos 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 Ok Y aquí hay cantidad de variedad de materas Hermosas ¿Qué tal les parece? Los precios Miren que preciosura para los pajaritos Hermosa Estas preciosuras de suculenta Estaban a la salida Y nos decían que estábamos en contrario Pero miren Como las van a dejar de último Y este es mi regalo ¿Qué tal les parece? Hermosa Querido comprar hace mucho tiempo Y miren el precio tan barato Preciosa Le sale una florcita blanca hermosa ¿Qué tal? Esta es la planta que escogí El precio está muy bueno Está pequeña para transportarla Y llegó perfectamente a la casa Porque tuvimos mucho cuidado Porque tuvimos mucho cuidado Una caja y una bolsa Bueno Pero llegó perfecta ¿Cómo se llama esta plantita? En español es Trébol púrpura En inglés les voy a dejar el nombre aquí Bueno, ahí están otras plantitas También las hemos comprado Allí en este vivero Y lo importante Cuando compramos plantas en vivero Es dejarlas una semana Un tiempo sin trasplantar Y luego Si las trasplantamos Y miren Estas las hemos comprado allí Todavía están perfectamente Eso es lo importante Tener mucho cuidado Porque a veces Las trasplantamos muy rápido Y se mueren Esta fue la que también compré Como la mostré en el vivero Está muy hermosa También precio económico Está muy linda De verdad Una suculenta Preciosa Fue muy hermoso La salida Y les voy a mostrar Que plantita compró mi hija Mi hija compró Esta plantita A ver ¿Cuál de todas estas será? ¿Qué creen ustedes? Esta Este corazón Es un filo adentro Miren qué hermosa En forma de corazón Hermosa Y puede asimilar Los precios Ya les gustan las plantas así Miren el precio Similar Este es el nombre en inglés Está hermosa De verdad Miren De muela Así como estaba Estas plantas son de De muela Como ya la tenía Que no consiente nada Con sus plantas Y este es el Estas plantas son de interior De sol indirecto Entonces está perfecta Para ella Este es un lirio Y aquí está También le compartí Este lirio Y tengo uno yo también Hasta ahora no he querido Florecer más Pero bueno Ahí estamos trabajando Para que florezca Y pues aquí están Todas las otras plantitas Esta es la hija De esta planta Le hicimos Nuestra planta De muchos hijitos Ha sacado Demasiados hijos Ya les saqué Otros hijitos Ya les voy a poner El video muy pronto Y esta pues Corazón Hermosa Cadena de corazones Tiene muchos otros nombres Ya le hice video Sobre esta planta Esta es la mamá De la plantita Que yo tengo Esta es preciosa Y mi hija La cuida muy bien No consiente nada Con ella Y este pues es El Bueno Es una suculenta Las perlitas Hermosas También hay videos Sobre esta planta En el canal Y vamos a trasplantarla Muy pronto Bueno Todas las plantas De mi hija Listo Ya las mostré Y terminamos El video Espero te haya gustado Este video No se te olvide Ponerle me gusta Es un gran apoyo También Compartir Y suscribirte Si no estás suscrito Gracias a todos Los que ven los videos A todos los que han suscrito Y ven los videos Hasta el final Pues un gran Apoyo También les quiero comentar Que este video No me patrocina Lo que quiere decir Que no me paga Por hacer este video Pero bueno Yo quería mostrarles Esta belleza De plantas hermosas Y pues Espero que les haya gustado Mucho También gracias A los que me han dejado Nuevas opciones Para nuevos videos Y también Tú puedes dejar Tu comentario Para otras opciones De nuevos videos Nos vemos En el próximo video Y por último Les muestro Las hortensias Así crecen De grandes Las hortensias Son arbustos Y tienen Flores grandes Y hermosas Las hortensias Las hortensias Las hortensias Y, hermosas Y, hermosas